Bienvenidos a este video tutorial en donde aprenderemos acerca del proceso requerido para la reactivación de licencias de Cubase Elements, Cubase AI y Cubase LE. Este proceso es necesario, por ejemplo, en caso de adquirir un nuevo ordenador o si queremos realizar una instalación limpia del sistema operativo. Lo primero que debemos hacer es instalar Cubase, para así asegurarnos que un nuevo SoftE Licenser sea instalado en el ordenador. Es recomendable buscar las últimas actualizaciones disponibles para la fecha. Una vez instalado Cubase, nos dirigimos al portal web eLicenser.net y descargamos el instalador más reciente del eLicenser Control Center. Al terminar la descarga, procedemos a instalar la aplicación. Al abrir la aplicación, notaremos que no habrán licencias disponibles. Es por esto que debemos realizar el proceso de reactivación. Para registrar el recién instalado SoftE Licenser, lo seleccionamos y bajo el menú de registro, pulsamos Copiar Número de Serie, lo cual copiará el número de serie al portapapeles del ordenador. Seguidamente nos dirigimos al portal web de MySteinberg e introducimos nuestro correo electrónico y la clave asociada con la cuenta. Es en este portal web en donde encontraremos guardados todos los detalles que hayan sido previamente registrados por el usuario, como por ejemplo el número de SoftE Licenser y las licencias adquiridas. Nos dirigimos a la sección llamada eLicenser y observaremos que las licencias relacionadas con la cuenta de MySteinberg aparecerán en pantalla. Pulsamos en Reactivar y seleccionamos el SoftE Licenser que deseamos reactivar. Pegamos el número del nuevo SoftE Licenser que se encuentra en el portapapeles del ordenador y pulsamos Reactivar, generando así un nuevo código de activación para las licencias de producto registradas, en este caso Cubase AI9. Seleccionamos dicho código y presionamos Comando o Control C para así copiarlo al portapapeles del ordenador. Seguidamente nos dirigimos al eLicenser Control Center y pulsamos el botón verde que se encuentra en la esquina superior izquierda. Pegamos el nuevo número de activación que fue generado en el portal de MySteinberg presionando Comando o Control V y la licencia se almacenará en el nuevo SoftE Licenser. El registro se realizará en el portal de MySteinberg de forma automática.